Estamos en condiciones de trazar como un balance, primero de lo avanzado en estos 10 años, que si bien tal vez debiéramos mostrar que no fue suficiente, sí fueron grandes pasos adelante en un horizonte que rescata la importancia social de la educación superior frente a los grandes temas de América Latina. De modo que para esta CRES, que se realizará en el mes de junio en la Universidad Nacional de Córdoba, pensamos que la ocasión será justamente la de relanzar una visión de la educación superior en tres grandes ejes. Primero, como un derecho. Segundo, como un bien social. Y tercero, como una responsabilidad de los estados. Esto es bien diferente de concebir la educación como una mercancía o como un servicio por el cual haya que retribuir, haya que pagar sumas de dinero que muchas veces se hacen sumamente onerosas o difíciles. ¿Estos valores se están respetando a nivel América Latina? La información y el balance que se puede hacer es de ciertos avances. Sin embargo, hay mucho por hacer y hay mucho por andar en el compromiso real de los estados para su cumplimiento. Todavía estamos viendo una cantidad de elementos que no responden a la coherencia con estos objetivos trazados hace 10 años en Cartagena. Y en algunos casos, una insuficiente atención y la insuficiente provisión de recursos para que ello se haga realidad. Sin embargo, preferimos acentuar los elementos positivos y fortalecer un plan que permita que para los próximos 15 años no nos conformemos con resultados solamente parciales o tímidos, sino que pueda haber una alianza entre muchos países de América Latina para hacer realidad estos objetivos. ¡Gracias!